Hola, buenas tardes. Para la mayoría y buenos días para la gente que nos está siguiendo en Latinoamérica, que también hay, sois más madrugadores. Está el evento, el webinar de hoy, que lo hemos denominado Tecnologías de Neuromarketing aplicadas a tu negocio, es otro de los webinars que estamos organizando dentro de la iniciativa Tecnale Alive, que hemos puesto en Tecnale desde justo antes de Semana Santa para contribuir en esta situación de excepcionalidad en la que nos está tocando vivir, incluyendo una serie de píldoras formativas y hoy nos toca el apasionante mundo del neuromarketing y cómo aplicarlo en los negocios. Hoy, bueno, también soy John Ander Ormazza, trabajo en la división ICT y, bueno, dentro del ámbito de transformación digital de Tecnalea, donde tocamos una serie de aspectos como ciberseguridad, donde hemos tenido un par de píldoras. Hoy también sistemas avanzados de interacción, que es el ámbito donde nos está tocando, el subámbito donde vamos a enmarcar la jornada de hoy. Otros ámbitos como inteligencia artificial, que tenemos también una jornada la semana que viene. Y, bueno, pues sobre todo a aquellos de vosotros que nos estáis siguiendo en más de una, pues agradecer vuestra asistencia y, bueno, pues esperemos que la de hoy también sea de vuestro interés. Dentro de, como os he dicho, vamos a hablar de neuromarketing aplicado a negocio y para lo cual hoy contamos con dos ponentes que son dos de nuestras investigadoras que trabajan en el laboratorio de factores humanos y experiencia de usuario y que nos van a llevar a este mundo del neuromarketing y cómo se está aplicando en distintos ámbitos o cómo lo estamos utilizando, usando nosotros estas tecnologías para, digamos, para engancharnos con los usuarios y con los clientes. La idea es también que en esas explicaciones aparezcan elementos, digamos, de aplicabilidad para muchas de nuestras empresas. También recordar, como siempre, tenéis un chat donde podéis hacer las preguntas a lo largo de cualquier momento y lo que vamos a hacer es, al final de la presentación, abriremos un espacio para tanto Sara como Ana nos contesten a las preguntas en la medida que, bueno, pues que podamos contestar. Y también una pregunta que siempre sale es, ¿qué pasa con la presentación? La presentación va a estar disponible en un par de días en el sitio web, o bueno, mejor dicho, en el canal YouTube de Tecnali. Entonces, lo podéis seguir y compartir con otros colegas. Dicho todo esto, pues doy paso a Sara y Ana, que nos van a introducir en este mundo el neuromarketing y cómo se aplica. Cuando queráis. Ana, no sé qué está escuchando. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, sí, ahora sí, ahora sí, sí, sí. Vale. Muy bien. Perdón. Había algún problema técnico. Buenas tardes a todos los que estáis aquí y buenos días a los que están fuera. Yo soy Ana Moya, que junto a Sara Sillaurren, pues ambas trabajamos en el laboratorio de experiencia de usuario y factores humanos, junto a otras dos personas más. En el webinar de hoy vamos a hablar de dos conceptos en los cuales se basa la tecnología que vamos a utilizar y la que os vamos a presentar hoy, como son neurociencia y neuromarketing. Y después pasaremos a explicar las razones por las cuales se puede utilizar esta tecnología de neuromarketing en el negocio, más allá que en el marketing, puramente como tal. Después Sara pasará a explicarnos unos conceptos básicos sobre temas más biológicos, como es el sistema nervioso, porque vamos a medir diferentes señales relacionadas con el sistema nervioso, precisamente. Y después nos va a explicar la tecnología, qué tecnología utilizamos en este momento para medir esas señales del sistema nervioso, qué métricas obtenemos y cómo se realiza un estudio de experiencia de usuario utilizando esta tecnología de neuromarketing. También Sara nos va a explicar qué proyectos, en qué proyectos estamos actualmente con dicha tecnología. Y después yo finalmente os voy a poner dos vídeos en los cuales se representan varias de las métricas que están recogidas en un spot publicitario y en un tráiler de una película, que representan muy bien las métricas de las cuales estamos hablando y cómo son los resultados tras el análisis de datos utilizando la tecnología que hoy vamos a ver. Bien, pues empezamos con la presentación como tal. Vamos primero con un par de definiciones muy básicas para entender un poquito más de qué estamos hablando. Por un lado tenemos neurociencia. La neurociencia es un campo de la ciencia que estudia el sistema nervioso. Sus partes, los diferentes elementos que lo componen, cómo se conectan las diferentes neuronas, cómo se transmite la información. Todo esto son los elementos que interactúan entre sí dando lugar a lo que es la cognición, las bases biológicas de la cognición y la conducta de los seres humanos. Y después tenemos el neuromarketing, que es una rama de la neurociencia que utiliza conocimientos y herramientas de neurociencia en el ámbito concreto del marketing para estudiar el funcionamiento del cerebro cuando los consumidores toman decisiones de compra. En este caso no se trata de hurgar en el cerebro de las personas para inducirles a comprar. Esto es como un código de ética que todo aquel que utilice técnicas de neuromarketing debe de aplicar. O sea, no se trata de hurgar en el cerebro para inducir a compra. No, se trata de hurgar en el cerebro, en términos, entre comillas, es hurgar para saber cuáles son las necesidades de los usuarios cuando toman las decisiones de compra de cara a poder desarrollar productos y servicios que se adecúen mucho mejor a esas necesidades. Nosotros no somos expertos en neurociencia, ni Sara, ni yo, ni las otras dos personas que forman el grupo que trabajamos en el laboratorio. Somos investigadoras en tecnologías de la información, pero sí que trabajamos muy directamente con la experiencia de usuario. Es decir, todos los productos y servicios que desarrollamos con tecnología a nosotros nos interesa en todo momento cuál es la experiencia de usuario, cómo se siente el usuario cuando utiliza nuestros productos y servicios de cara a que si yo sé cómo se siente, podré desarrollar los productos y servicios que mejor se adecúan a las necesidades, a las expectativas que están teniendo. Por lo tanto, nosotros necesitamos conocer, tener en nuestras manos nuevos métodos, nuevas técnicas y tecnología que nos ayuden a entender precisamente todo esto. Y como tal, nos ayuden a entender cómo funciona el cerebro cuando se toman decisiones, cuando se responde a diferentes preguntas, de tal manera que midiendo ese tipo de lo que ocurre en las personas cuando toma decisiones, saber cómo se miden esas señales, tanto físicas como cognitivas, para saber cómo se combinan y traer diferentes métricas que nos permiten saber de forma objetiva cómo es esa respuesta a los diferentes productos y servicios, cómo es esa experiencia de los usuarios ante los diferentes productos y servicios. ¿De acuerdo? Entonces, lo que buscamos siempre es una valoración objetiva, lo más objetiva posible. Y con esta tecnología es posible llegar a tener esas valoraciones objetivas. En este webinar hablamos de temas de neuromarketing, ya que es el ámbito en el que se han aplicado las tecnologías que os vamos a mostrar, pero tiene múltiples aplicaciones. Siempre que intervenga una persona y esa persona perciba estímulos a través de los diferentes sentidos, podemos medir las reacciones fisiológicas y cognitivas que esos estímulos provocan en la persona para saber de forma mucho más objetiva qué está ocurriendo. En lugar de preguntárselo, lo que hacemos es medir las reacciones de su cuerpo y de su cerebro para tener constancia de la forma más objetiva posible de lo que está ocurriendo en esa persona, de tal manera que yo pueda entender qué está ocurriendo para poder adaptar mi producto o servicio a las necesidades reales de esa persona. Por ejemplo, en estos momentos estamos participando en un proyecto en el que se investiga cómo medir la confianza de un operario en un entorno industrial cuando interactúa con un robot, utilizando lógicamente esta tecnología. Lo que hacemos es poner este tipo de tecnología, monitorizar al operario, cuando realiza diferentes tareas en colaboración con un robot, porque lo que pretendemos es medir y saber cuál es su nivel de confianza en el robot para que si ese nivel de confianza no es el adecuado, podamos modificar la tarea o podamos modificar la actividad del propio robot, de tal manera que la productividad del operario no se vea modificada y lógicamente su nivel de confianza aumente. Esto es una práctica directa de cómo utilizar esta tecnología fuera del ámbito del marketing. También estamos participando en otro proyecto en el ámbito del transporte aéreo, en el cual lo que hacemos es medir el nivel de estrés de los pilotos. Y si el nivel de estrés supera un nivel preestablecido, lo que hace es que la interfaz de usuario de comunicación entre el avión y el piloto se modifique de cara a reducir ese nivel de estrés. Esto es otra parte de la experiencia de usuario que nosotros medimos cuando hay una interactuación entre producto y persona y que está modificada en función de lo que estamos percibiendo por el usuario con este tipo de tecnología. Como veis, va más allá del marketing. Lo que ocurre es que en el área de marketing es donde más se ha utilizado, donde más experiencias hay, donde más estudios hay, pero como veis es aplicable a cualquier otro ámbito siempre y cuando existan personas, existan estímulos externos y la persona reacciona a esos estímulos. Nosotros podemos medir ese tipo de cosas. Por lo tanto, con este tipo de tecnologías se va un paso más allá en los estudios de experiencia de usuario realizados hasta este momento, en los cuales los métodos, se utilizan métodos focalizados en el propio usuario, donde el usuario expresa su opinión a través de encuestas, cuestionarios, focus groups o a través de lo que un experto está visualizando en cada momento cuando la persona interactúa con un producto o servicio. Nosotros, en lugar de preguntar al usuario, medimos las reacciones fisiológicas y cognitivas cuando se le presentan diferentes estímulos. Estudios realizados por expertos en neurociencia nos indican que para obtener objetividad en las reacciones de las personas ante diferentes estímulos, hay que entrevistar al cerebro teniendo además presentes las reacciones fisiológicas de las personas. De ahí que pasamos de entrevistar a las personas a entrevistar al cerebro y a las reacciones fisiológicas que ocurren cuando se perciben dichos estímulos. Bien, ¿y por qué esto de la neurociencia, del neuromarketing? ¿Por qué nos puede ayudar en nuestro negocio? ¿Cuál es la razón de ser del uso de estas tecnologías en estos momentos? Bueno, pues nosotros entendemos que hay una necesidad de entender una serie de situaciones y estados que se dan en el ser humano en el que necesitamos saber cómo se toman las decisiones y cómo se dan respuestas ante diferentes opciones. Y es que nosotros hemos seleccionado tres razones que consideramos de peso para intentar ver o intentar responder al uso de este tipo de tecnología en el ámbito que nosotros queremos utilizarlo. ¿De acuerdo? Existen, hay muchas razones, pero entre ellas tres importantes que nos consideramos importantes y que son, la primera, es que los expertos nos indican que entre el 85 y el 95% de nuestras decisiones las tomamos de manera no consciente. Es decir, nuestro cerebro funciona en piloto automático. Por ejemplo, en neuromarketing, o en marketing concretamente, cuando se observa a una persona en modo consumidor, se constata que las decisiones se toman con un elevado componente de no consciencia. Según varios estudios que hemos leído en todo momento, la toma de decisiones podría originarse incluso de una manera inconsciente hasta 10 segundos antes de que hagamos conscientes nuestras propias decisiones. Esto no lo digo yo, esto lo dicen los expertos. ¿De acuerdo? Nosotros nos hemos hecho con diferentes elementos que sustentan la razón de ser de la aplicación de este tipo de tecnologías. Solo aquellas decisiones que tienen un alto impacto en nosotros, por ejemplo, un impacto económico. Imaginemos la compra de una vivienda. Hombre, esto no puede venir del inconsciente porque tiene un alto impacto en nosotros el decidir una cosa u otra. Entonces, en una compra de una vivienda, pues bueno, miramos muy profundamente todas las opciones, pros, contras, tomamos en cuenta diferentes opciones para tomar la mejor decisión que tenga un impacto en nosotros abordable. ¿De acuerdo? Bueno, pues este tipo de decisiones son las que verdaderamente entran dentro de la parte consciente. Pues bien, entre el 85 y el 95% de nuestras decisiones que no tienen este impacto, que puede ser de diferente índole, entran dentro de la parte no consciente. Existen muchos estudios realizados con personas que constatan esto. Por ejemplo, un grupo de voluntarios se sometía a una prueba en la que se debían hacer diferentes elecciones, muy sencillas, elegir entre una cosa u otra. Mientras, a la vez que se presentaban este tipo de opciones, a las personas se les escaneaba el cerebro. Es decir, se les hacía una resonancia magnética. La resonancia magnética, el FMRI que se llama, es los aparatos que aparecen en los hospitales para hacer una resonancia. Es lo mismo. Es la mejor, la manera más exacta de saber cuál es la actividad del cerebro, cuando ocurren cosas. Entonces, ese grupo de personas, ese grupo de voluntarios, se les presentaba una serie de elecciones sencillas mientras sus cerebros estaban siendo monitorizados con resonancia magnética. Los resultados demostraron que antes de que nos demos cuenta o siquiera pensemos en lo que queremos hacer, nuestro cerebro comienza a actuar. Es decir, había actividad en nuestro cerebro mucho antes de tomar la decisión. Los 10 segundos, esos que hablábamos anteriormente. Las decisiones, por tanto, parecen llegar del inconsciente y mucho más habitualmente que del consciente. Bien, pues los cambios fisiológicos asociados a los procesos no conscientes pueden medirse de manera objetiva con técnicas neurocientíficas. O sea, esto que aparece en todo momento que viene del inconsciente, nosotros somos capaces de que con las técnicas que luego os vamos a presentar y la tecnología que utilizamos, podemos medir este tipo de decisiones no conscientes. Es un avance muy importante porque no es que te lo preguntes, que estoy viendo cómo está reaccionando ante algo provenga del consciente o del inconsciente. ¿De acuerdo? Y lo podemos traducir además en indicadores tanto emocionales como cognitivos, como veremos después. Pues debe utilizar estas tecnologías para conocer de forma objetiva las reacciones de los usuarios cuando se les expone a diferentes estímulos, teniendo presente que entre el 85 y el 95% de las respuestas son de tipo no consciente. Bien, pasemos a la segunda razón. Como se indica en la transparencia, nuestro cerebro crea marcadores somáticos que no son más que atajos cerebrales creados en base a recuerdos, hechos y emociones para la toma rápida de decisiones y respuestas. ¿Qué significa esto? Que imaginaos que por cada decisión que tenemos que tomar, nuestro cerebro, si tuviese que pensar, poner sobre todo las opciones sobre la mesa, pros, contras, diferentes elementos, tener en cuenta, o sea, sería un gasto de energía terrible para nuestro cerebro que acabaríamos exhaustos. O sea, no sería posible. Entonces, lo que hace el cerebro es muy listo. Lo que hace es actuar en modo de ahorro de energía de tal forma que crea esos marcadores, esos atajos para la toma rápida de decisiones. Que estos atajos precisamente también provienen del inconsciente. Por ejemplo, en marketing. Cuando tomamos decisiones de compra, esto está sustentado por estudios, ¿de acuerdo? Porque en marketing es donde más estudios hay en todo esto. Pues cuando tomamos decisiones de compra, nuestro cerebro repasa una cantidad asombrosa de recuerdos, hechos, emociones, un montón de cosas y las comprime en un atajo que nos permite ir de la ala, Z en un par de segundos y qué es lo que dictamina la decisión que tomamos para comprar y lo que dictamina nuestra cesta de la compra, evidentemente. Algunas compañías de publicidad hacen esfuerzos deliberados para crear precisamente estos marcadores somáticos en nuestro cerebro que resulten en sensaciones positivas que deriven en compra de productos. Por ejemplo, relacionar un olor agradable, un sonido agradable con un producto derivará en la compra del mismo. Pues esto, las compañías publicitarias se hacen verdaderos esfuerzos por hacer este tipo de relaciones, este tipo de atajo, este tipo de marcador somático. Bien, esto no es la base ética del neuromarketing, ¿de acuerdo? La base ética es la que hablábamos anteriormente, pero esto se hace. Por ejemplo, otra forma de crear marcadores. Imaginemos que la situación en la que un niño llega a su casa y percibe un olor muy agradable y ve que algo en el horno, se acerca al horno, abre el horno y se quema porque toca la bandeja que está caliente. Entonces, tras llorar un rato, automáticamente ese niño ya ha creado un marcador somático que relaciona horno con calor, con quemarse y con una reacción desagradable de tal manera que la próxima vez no va a ir directamente, sino que ya tiene ese marcador y sabe perfectamente que ese horno no se puede tocar. Bueno, pues esto es una forma. Entonces, así actuamos continuamente, creando marcadores que nos faciliten la vida a la hora de tomar decisiones. Pues estos marcadores, acumulados a base de la experiencia pasada de premios, castigos, de reacciones agradables, reacciones desagradables, sirven para conectar una experiencia o una emoción con una reacción específica y nos orientan hacia la toma de decisiones que según nuestro saber resultará en el mejor resultado o en el menos penoso para nosotros. ¿De acuerdo? Bien, pues estos marcadores somáticos son de naturaleza no consciente y medibles también a través de la tecnología de nudo marketing. ¿De acuerdo? Bueno, pues la segunda razón, la tercera razón es que la toma de decisiones está basada en diferentes elementos como pueden ser la percepción que tengamos cada uno, la atención que prestemos cada uno a los estímulos que nos vienen, la memoria y las emociones. Importante, muy importante, porque en muchos casos las decisiones están guiadas por las emociones más que la propia razón. Entonces, otro elemento que entra en juego en la toma de decisiones. Por ejemplo, en marketing las marcas son más que productos porque activan diferentes zonas del cerebro las cuales hacen referencia en muchos casos a las memorias afectivas y a las recompensas o deseos. Veamos un ejemplo. El caso de Coca-Cola y Pepsi. No sé si conocéis, en algún momento habréis oído hablar del caso de la comparativa, la prueba ciegas que se ha venido haciendo durante mucho tiempo entre elegir Coca-Cola o Pepsi. ¿De acuerdo? Bueno, los primeros estudios que se hicieron en torno a esto fueron a la Apple en 1975 en la que los propios ejecutivos de Pepsi por los centros comerciales para hacer una prueba ciegas entre diferentes voluntarios. ¿De acuerdo? Lo que les hacían probar en dos vasos no etiquetados, es decir, no se sabía qué vaso contenía qué. Se les hacía probar Pepsi y Coca-Cola. Esto es un claro ejemplo de cómo las emociones nos guían en nuestras decisiones. ¿De acuerdo? Todos los voluntarios probaban las dos bebidas y más de la mitad de los voluntarios concluyeron que preferían Pepsi. Sí que es cierto que en el ámbito de la industria de las bebidas se indica, se suele decir, que cuando se toma un pequeño sorbo de una bebida normalmente se tiende a elegir aquella que es más dulce como es el caso de Pepsi. Otra cosa es beberte una botella entera con la lata completa que al final sí es muy dulce al final te empalaga y quizás la decisión va por otro lado. Pero con un único sorbo que era lo que ocurría en esta prueba que hicieron pues se tiende a apoyar la más dulce como ocurrió como tal. Bueno, pues no fue hasta 2003 hasta que un científico pues puso de nuevo un estudio en marcha, una investigación en marcha con el mismo enfoque para ver cuál era la bebida que más elegían los voluntarios a los cuales se sometieron a este estudio. De tal manera que los voluntarios ahora en esta prueba lo que se les hacía no era solamente que les daban a probar y luego les preguntaban sino que en este caso les iban a monitorizar con resonancia magnética. Y en este caso lo que ocurría era que cuando probaban ambas bebidas cuando utilizaban Pepsi, cuando bebían Pepsi lo que se les activaba en una zona del cerebro viéndose en la resonancia magnética se activaba una zona del cerebro en la que está relacionada con el placer. De tal manera que efectivamente se vio que Pepsi les agradaba más a la mayoría de los voluntarios. Pero la siguiente prueba que hicieron fue hacer lo mismo pero ahora etiquetando ambas bebidas. Cada uno sabía lo que estaba viendo si Pepsi o Coca-Cola y en este caso cuando se monitorizó a los diferentes voluntarios se vio que no solamente se activaba una zona del cerebro relacionada con el placer cuando se veía Pepsi sino que también cuando se bebía Coca-Cola se activaba una zona relacionada con las emociones. De tal manera que ahí había un momento en el que los voluntarios no sabían por dónde qué selección hacer. Había una lucha entre el pensamiento racional y el emocional del cerebro y después se producía una cierta indecisión ante la decisión final que tomar y al final vencía la parte emocional de tal manera que más del 75% elegía Coca-Cola por el nexo de unión que nos lleva a la mata Coca-Cola a todos. Este es un claro ejemplo también de cómo las decisiones están guiadas por las emociones. Bueno, ya está aquí mi presentación. paso el mando ahora a Sara para que ya continúe con su presentación. Gracias, Ana. Oigo un poquito de eco. ¿Oís bien vosotros? Ana, quita el micrófono, por favor. Ya está, ya está. Perfecto. Pues nada. Buenas tardes. Soy Sara Sillaurren y bueno, pues tomo el testigo de Ana como bien habéis escuchado ella os ha dado unas nociones básicas de neurociencia y neuromarketing y os ha explicado un poquito las razones por las cuales estamos utilizando este tipo de tecnologías en estudios en nuestros estudios de producto. ¿Vale? Entonces, tal y como ella ha explicado en nuestros estudios de neuromarketing lo que tratan es de medir diferentes señales fisiológicas y del cerebro a través de una serie de dispositivos. ¿De acuerdo? Antes de meterme a explicar cuáles son estos dispositivos es interesante que os dé una pequeña lección muy breve de biología anatomía acerca del sistema nervioso para que todos entendamos un poquito qué es lo que se puede medir y en qué parte de nuestro cuerpo va. ¿Vale? Entonces, este sistema nervioso al final es un conjunto de células especializadas en conducción de señales eléctricas ¿Vale? Y tiene dos subsistemas que son el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El central abarca el encéfalo y la médula espinal y su función al final es procesar esta información recopilada por los sentidos y realizar una toma de acciones consciente como quien dice es el director de la orquesta. Pero luego también tenemos el sistema nervioso periférico que son los nervios que recorren todo el resto de nuestro cuerpo y que van hasta las extremidades. Este sistema periférico la función que tiene es activar la musculatura y empezar el movimiento. ¿Vale? Y este movimiento puede ser voluntario como por ejemplo caminar o coger algún tipo de objeto o involuntario. El movimiento puede ser pues unas que en este caso no sería un movimiento pero bueno serían como una especie de reacciones fisiológicas que serían por ejemplo los temas de sudoración respiración o movimientos reflejos. Entonces en el caso de nuestros estudios de neuromarketing nos vamos a centrar en el sistema nervioso central o sea en esas conexiones eléctricas que hay en nuestro cerebro y en la parte del sistema nervioso periférico que es de movimiento o respuestas involuntarias. ¿Vale? Porque eso nos va a dar en cierta manera la respuesta de nuestro cuerpo al producto que estamos testando o a la interacción con cierto tipo de productos. ¿De acuerdo? En cuanto se nos presenta un estímulo nuestro cuerpo va a reaccionar de esas dos formas. Va a reaccionar con impulsos eléctricos en el cerebro y va a reaccionar con una serie de movimientos o respuestas fisiológicas involuntarias. ¿De acuerdo? Entonces una vez explicado esto vamos a os voy a explicar qué tipología de dispositivos utilizamos para cada una de estas señales. ¿Vale? En el caso del sistema nervioso central impulsos eléctricos en el cerebro. Ana os ha hablado del tema de la resonancia magnética. ¿Vale? Es uno de los mejores sistemas pero también es un sistema carísimo y poco portable en nuestro caso que tenemos un laboratorio y que hay muchas veces que nos tenemos que ir con nuestros cacharritos de un sitio a otro pues realmente una resonancia magnética nos podría dar mucha información pero la inversión que hay que hacer con ese tipo de dispositivos no merece la pena para lo que vas averiguado. Entonces nosotros en nuestro caso tenemos un par de dispositivos EEG que son de electroencefalograma el que veis en la parte superior es como una especie de diadema que tiene 12 sensores que son secos que no necesitamos mojarlos para que conduzcan la electricidad que perciben en nuestro cerebro y en el caso del de la parte de abajo que es como una especie de gorro de baño de señora es un poco más aparatoso algo más complicado de colocar pero sí que es cierto que al tener 16 sensores nos da mucha más información. Una puntualización en cuanto al tema de los dispositivos que utilizamos en ningún caso estos dispositivos están emitiendo ningún tipo de señal solo son en todos los casos dispositivos que tienen sensores y que están recogiendo señales de nuestro cuerpo ¿vale? Es porque quiero puntualizar porque alguna vez bueno pues en algún estudio pues ha habido gente que puntualmente se nos ha agobiado un poco pensando que igual los dispositivos que le colocábamos le iban a producir algún tipo de efecto secundario ¿vale? entonces esto en cuanto a la parte del sistema nervioso central impulsos eléctricos en nuestra cabeza sistema nervioso periférico señales fisiológicas que en principio no podemos controlar como por ejemplo la sudoración o respuesta galvánica de la piel en estas dos cintas que veis en los dedos en la parte de arriba a través de eso podemos ver en qué tipo de sudoración está teniendo la persona frente a un estímulo ¿vale? en el anillo de en medio en ese podemos detectamos tanto sudoración como pulso luego tenemos otro tipo de bandas que podemos medir la temperatura corporal el MG es el electromiograma que son los impulsos eléctricos que producen los músculos cuando nosotros pues agarramos algo o cogemos algún tipo de objeto ¿de acuerdo? entonces estos todos estos tipos de dispositivos están relacionados con nuestros sistema nervioso central pero también tenemos por ejemplo tecnologías de seguimiento ocular el que está arriba que es como una especie de barrita lo utilizamos en el laboratorio cuando estamos testando algo que vamos a visualizar en un portátil ¿vale? cuando la persona está quieta y entonces ¿qué tipo de información nos da estas tecnologías de seguimiento ocular? como podéis ver en la parte de abajo en la zona más en la fotografía más gris hay unas zonas rojas esto nos da un mapa de calor de hacia dónde ha estado mirando esa persona y cuánto tiempo o sea las zonas rojas son zonas en las que se ha detenido más tiempo ¿vale? pero no solo eso también nos puede dar el recorrido de revisión por ejemplo de una pantalla de una web entonces es información que realmente nos es muy útil a la hora de analizar la respuesta y cuando nos vamos fuera del laboratorio por ejemplo para hacer un estudio pues imagínate en un museo para analizar cómo la gente visita una exposición en concreto o en una tienda pues para ver cómo la gente se va moviendo por todos los lineales en un supermercado necesitamos un eye tracker que vaya con nosotros entonces aquí tenemos las gafas de eye tracker que las lleva la persona y bueno pues nos están dando en todo momento hacia dónde está mirando esa persona y por fin tenemos otro tipo de tecnologías por ejemplo el reconocimiento facial de emociones esta es una tecnología un poquito bueno pues que al final está un poco bueno como es discutible de acuerdo depende de los autores pues estas tecnologías se basan en algoritmos que están entrenados con fotografías con caras de gente que está poniendo pues asocian una emoción a un tipo de cara vale pues si te estás sonriendo pues asocian la emoción de felicidad pues si tienes ojos muy abiertos por ejemplo pues puede ser que tengas una cara sorpresa este tipo de tecnologías tiene un pequeño inconveniente que hay veces que estas emociones expresadas facialmente no en todas las culturas son iguales y que luego bueno pues por ejemplo el tema de la de la cara de póker pues entonces conocemos a personas que parece que que no fuera con ellas esto de las emociones ¿no? entonces realmente pues este tipo de tecnologías pueden encontrar dificultad en detectar las emociones a través de este reconocimiento facial nosotros de hecho no las utilizamos pero bueno que de ahí que también se utiliza y luego otro tipo de tecnología que va unida a los experimentos fuera de laboratorio y a los que os he contado de temas de museos o tiendas es la de localización en interiores la persona lleva colgado una especie de tag de medallón y todo el espacio por el que se va moviendo está monitorizado con unos sensores entonces en todo momento este sistema nos está diciendo con una precisión de 0,2 metros por donde se está moviendo la persona dentro de ese espacio y cuánto tiempo emplea en visualizar cada uno de los estímulos que se le presenta vale pues esto en cuanto a los dispositivos que utilizamos vale relacionado con esto y con los mismos pasos nosotros una vez que capturamos las señales obtenemos una serie de métricas de acuerdo y en base a esas métricas pues vamos se va a analizar la respuesta de este usuario frente a ese producto o en la interacción con lo que estamos testando las métricas son de dos tipologías como podéis ver las que registra con el sistema nervioso central es decir con el EG con lo que mide nuestras señales nuestros impulsos eléctricos de la cabeza es con lo que más métricas se pueden detectar vale y las dos tipologías son las más emocionales que son la valencia la activación y el impacto y las más cognitivas que son la atención el engagement y la memoria voy por las primeras las más emocionales activación y impacto son muy similares vale que al final la activación es una reacción fisiológica producida por un estímulo vale esta reacción es en el sentido de calma o excitación pero la activación siempre está a lo largo de todas las posiciones de ese estímulo por ejemplo si estamos visualizando un audiovisual la activación estará durante toda la duración de ese audiovisual vale el impacto sin embargo es una respuesta fisiológica pero en un momento concreto imaginaros que estamos visualizando un trailer de una película de miedo que luego Ana os contará que os lo vamos a poner de ejemplo pues hay momentos concretos cuando por ejemplo hay algún susto o alguna escena en la que sucede algo inesperado en la que la gráfica de impacto se dispara vale la otra métrica es la valencia la valencia nos indica como las emociones como son de positivas o de negativas frente a un estímulo ojo aquí una puntualización que está muy relacionada con lo que luego os contarán de la peli de miedo valencia positiva no significa que sea realmente algo específicamente bueno si yo lo que estoy testando es una película de miedo lo que me interesa es que eso produzca una valencia negativa en el usuario vale entonces disociamos un poquito este par de términos y luego en cuanto a las métricas cognitivas pues la parte de atención es el grado de focalización que tenemos cuando estamos percibiendo ese estímulo o testeando ese producto el engagement es una palabra que existe en inglés pero en castellano no tiene homólogo pero podría decirse que es un poco como el el grado de implicación o conexión entre la persona y el estímulo que está percibiendo vale y la memoria es el grado de intensidad de los procesos cognitivos ojo que no significa que esta métrica quiera decir que yo cuando he visto algo y se me ha activado lo he memorizado significa que mi mente ha activado la zona del cerebro donde se producen esos procesos cognitivos vale que van a intentar fijarlo en mi cabeza pero al final no significa que yo lo vaya a recordar la métrica por ejemplo registradas con el sistema nervioso periférico con lo que decíamos de la sudoración y el pulso son la activación y el impacto vale calma o excitación a lo largo de todo lo que se nos está presentando o en un momento concreto métricas que registramos con el seguimiento ocular por ejemplo la atención visual nuestro grado de focalización en un punto concreto de una pantalla o de algo que estemos visualizando y luego las métricas que se registran con otras tecnologías como por ejemplo el reconocimiento facial pues son también la valencia o la activación positivo o negativo calma o excitación y la localización dentro de una parte interior bueno pues he explicado los dispositivos que utilizamos explicadas las métricas que queremos obtener vale de cada uno de esas señales que medimos ahora nos llega el momento de explicar un poquitito cómo realizamos esos estudios cuál es nuestro proceso cuando una empresa se nos acerca y nos dice bueno pues quiero testar este tipo de producto o quiero compararlo con la competencia o quiero ver si este diseño de una exposición en un museo va a resultar eficiente y a la gente pues le va a llamar la atención lo que queremos que le llame pues entonces el primer paso es reunirnos con el cliente y realmente ver cuál va a ser la pregunta de investigación o sea tenemos que definir un objetivo para ese estudio ya sea en sí mismo valorar un producto o compararlo con la competencia vale una vez que decidamos esta pregunta lo siguiente que hay que matizar es qué público queremos que haga este estudio o sea qué público queremos evaluar entonces normalmente esto se suele hacer por segmentaciones las segmentaciones más comunes son por sexo o por edades significa que sean las más comunes pero no las únicas y puede suceder que haya estudios que no necesiten algún tipo de segmentación por ejemplo hace poco hemos hecho uno de toallitas de desmaquillantes pues evidentemente la segmentación por sexo no tenía mucho sentido porque el 99,9 de las que vamos a utilizar esas toallitas somos mujeres entonces claro la segmentación aquí lógica es por edades como están percibiendo las mujeres de diferentes tipos de edades ese producto vale luego una vez que tenemos la pregunta y a quienes vamos a seleccionar lo siguiente es decidir qué tecnologías vamos a incluir dependiendo de qué es lo que queramos contestar de qué métricas tengamos que medir luego una vez decidido todo esto ya empezamos con el protocolo experimental nosotros hemos reclutado a una serie de gente y lo que hacemos es un estudio con cada persona este estudio normalmente nos dura una hora y sigue tiene los siguientes pasos primero pues se le colocan a la persona los dispositivos se familiariza un poco con ellos se le vuelve a explicar para qué sirve cada uno etc. el siguiente paso es calibrar el sistema para esa persona no todo el mundo está en el mismo estado de calma o sea sus señales son iguales en un estado de calma o en un estado de excitación entonces hacemos una serie de tareas para poner a la persona en calma y una serie de tareas para excitarla del todo que no os voy a contar cuáles son porque quiero que vengáis a alguno de estos estudios pero bueno algo muy sencillo vamos no hay ningún tipo de complicación y entonces bueno con eso tenemos un nivel basal de señales y un nivel tope de arriba entonces una vez que está ya todo calibrado pasamos a la realización del estudio y bueno pues el estudio depende de lo que queramos evaluar habrá estudios en los que a la persona le digamos que haga una serie de tareas por ejemplo si está evaluando en una página web habrá estudios en los que simplemente se tiene que sentar y visualizar una serie de vídeos o habrá estudios en los que tenga que moverse y no ser en el laboratorio y tendrá que pasear por ejemplo por una exposición de un museo o por un supermercado para encontrar algo ¿vale? entonces después de esto hay un trabajo ahí de campo de análisis una vez que se han capturado todas estas señales se procesan en la nube tienen un primer procesamiento porque al final estos son números estos son números y luego después de ese primer procesamiento una matización nosotros nunca tratamos datos individuales de cada persona ¿vale? siempre estamos tratando datos agregados por segmento puede ser por sexo o por edad y para nosotros es muy importante el tema de protección de datos y en el momento que una persona viene a hacer un estudio esa persona la asociamos con un identificador y a partir de ese punto para nosotros esa persona es el identificador no es ni pepito ni fulanito es un identificador entonces luego todos estos datos al final esto ya es pura matemática y estadística todos estos datos se procesan se van utilizando unas fórmulas para obtener una serie de resultados y analizarlos pues por segmento y luego una vez que se ha hecho este proceso de agrupar y agregar los datos y obtener conclusiones se presenta un informe al cliente con una serie de conclusiones sobre lo que se había pedido ¿qué tipos de proyectos estamos actualmente haciendo con estas tecnologías de neuromarketing y neurociencia ¿vale? el neuromarketing está siempre más enfocado en un laboratorio y la neurociencia ya pues al final avanzamos un poquito más con este tipo de métricas intentamos descubrir métricas nuevas los sectores comerciales en los que estamos actualmente industria 4.0 la robótica colaborativa es decir un humano y un robot están colaborando como el proyecto que ha contado antes Anita tema de salud envejecimiento saludable cómo se pueden utilizar este tipo de tecnologías y cómo es la respuesta de los usuarios y en temas de cultura y marketing en temas de proyectos industriales pues aquí tenemos dos que nos ha mencionado Ana al principio el de Olides es el clasificador de la fatiga en los pilotos como bien ha dicho se detectaba la fatiga y el sistema de interfaz se reconfiguraba de tal manera que no supusiera una segunda carga cognitiva para el usuario ¿vale? para el piloto en este caso Recycler pues es una planta de reciclaje en la que un operario está reciclando desmontando equipos eléctricos pues PCs pantallas entonces de lo que se trata es de meter la parte robótica y de detectar si el operario confía o no confía en el brazo robótico que está trabajando en colaboración con él luego hemos tenido también un proyecto de industria 4.0 de interacción natural con brazos robóticos el operario daba las órdenes de manera verbal al robot y entonces nosotros lo estábamos monitorizando para ver que cómo 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 percibía el usuario ese tipo de interacción más natural de estar hablando a una máquina y que la máquina te haga caso y luego también tenemos otro proyecto una plataforma inteligente orientada a las personas para fábricas conectadas introducción de tecnologías de industria 4.0 en la fábrica y ver validar eso desde el punto de vista del usuario cómo percibe el usuario la introducción de estas tecnologías en proyectos de salud tenemos uno de viviendas inteligentes para personas mayores vamos a hacer un sistema virtual de entrenamiento para reconocer casos de ictus vamos a poner unas gafas de realidad virtual y vamos a intentar entrenar tanto enfermos de ictus como a sus familias para que sean capaces de reconocer los síntomas del ictus de acuerdo entonces lo que validaremos ahí es la métrica de la memoria de la memorización y pues un poco el engagement a ver si realmente el material formativo les está enganchando Ocariot un proyecto en el que estamos colaborando con Brasil y es una solución para promover hábitos de vida saludable en niños de 9 a 12 años se ha desarrollado una app gamificada de tal manera que motive a estos adolescentes a llevar hábitos de vida saludables y en proyectos de cultura y marketing pues tenemos uno de temas de audiovisuales que hemos comparado el audiovisual de nuestro cliente con dos de la competencia para ver cómo los percibe el usuario el que os he comentado de las toallitas desmaquillantes y luego en el Euskalichas Museo de Donosti hemos hecho una evaluación de la visita de los usuarios en la exposición del cano y bueno pues como conclusiones de este webinar pues que el impacto emocional siempre es bastante más trascendente que el racional ¿de acuerdo? pues porque el emocional es mucho más rápido y como ha dicho Ana pues el cerebro al final bueno pues es vago y busca sus atajos ¿no? y estos atajos producen una serie de señales fisiológicas que nosotros podemos detectar entonces tampoco pretendemos sustituir a los sistemas tradicionales de entrevistas focus groups con los usuarios donde el usuario te dice lo que él o ella piensa del producto sino lo que pretendemos es complementar todo este tipo de tecnologías para que nos den más información y seamos capaces de diseñar mejores productos y mejores interacciones para los usuarios otra cosa muy importante es si queremos que nuestra marca sea memorable y recordada es que tenemos que generar una especie de vínculo afectivo con el usuario ¿no? debemos atraer los recuerdos positivos que están en el cerebro de nuestros usuarios y súper importante que el 85 o 95% de nuestras decisiones las tomamos de manera no consciente ¿de acuerdo? y ahora pues le voy a dar paso a Ana ¿vale? que nos va yo ya me callo nos va a explicar un par de proyectos y para que veamos un poquitito cómo van evolucionando las las métricas adelante Ted Muteo ¿me oye? sí bien bueno estos son dos ejemplos vamos a ver un ejemplo que es un spot publicitario de Coca-Cola esto no lo hemos hecho nosotras esto existe y alguien ha publicado este tipo de gráficas referentes a este spot publicitario y el siguiente va a ser un tráiler de una película de miedo ¿vale? para que veamos cómo evolucionan las diferentes métricas a lo largo de cada uno de los vídeos antes de ponerlo el vídeo voy a explicar lo que aquí aparece en la transparencia no sé si se ve bien pero bueno voy a intentar explicarlo ¿vale? la prueba este primer ejemplo del vídeo promocional de Coca-Cola la prueba se hizo con 40 personas ¿de acuerdo? que vieron cada una este vídeo todas ellas monitorizadas con tecnologías de neuromarketing como hemos hablado hoy se trataba de ver los resultados en dos variables en el conjunto de todas las personas participantes y que aparecen en las dos gráficas que veis ahí una en color amarillo y otra en color más rojizo azul la de arriba y la de abajo la de arriba es la gráfica de impacto en este caso se trata del impacto emocional es decir el impacto fisiológico producido por el estímulo concreto en este caso principalmente eran estímulos visuales ¿de acuerdo? y la parte la gráfica de abajo la que aparece como montañitas hacia arriba y hacia abajo la parte roja la parte azul son es la gráfica de la emoción que hace referencia a la valencia afectiva que hablaba antes Sara es decir el grado de atracción durante la presencia del estímulo en este caso si la emoción es positiva se trata de una emoción agradable y aparece por encima del eje de las X en las montañitas que son más de color rojizo y si la emoción es negativa se trata de una emoción desagradable y la gráfica va hacia abajo en las montañitas que se ven de color azul ¿de acuerdo? entonces según va pasando el vídeo va a haber una rayita que va a hacer seguimiento en las gráficas por donde estamos de tal manera que podemos ver en cada momento qué pico pertenece a qué parte del estímulo visual que se está percibiendo siempre en el conjunto de las 40 personas ¿de acuerdo? porque esto se ha hecho un análisis de todas las visualizaciones y en el conjunto de las 40 personas que visualizan el vídeo el resultado ha sido este de tal manera que al principio vamos a hacer un repaso y luego lo vais a ir viendo ¿vale? pero lo voy a hacer porque si no el vídeo va muy rápido es difícil trasladar la explicación al principio se va a ver una persona que introduce Coca-Cola en una máquina esto tiene un impacto como se ve en la gráfica de arriba de impacto en la primera montañita amarilla tiene un impacto es decir que bueno pues aparece una persona llama la atención el hecho de que aparezca una persona en el vídeo ¿de acuerdo? esto es un estímulo nuevo por tanto bueno pues aparece que nos da cierto impacto cierta excitación a la hora de ver esa persona pero si vemos la gráfica de abajo es una emoción negativa aparte una montañita hacia abajo es decir que bueno pues que esto no genera una emoción positiva esto para la persona que ha hecho el spot publicitario es mucha información es decir aquí vamos a ver qué es lo que en cada momento qué partes de cada vídeo está impactando de manera agradable creando una emoción agradable en el conjunto de todas las personas como van a ser todas las montañitas que se ven en la segunda gráfica por encima del eje ¿de acuerdo? las rojitas bueno pues en el primer caso cuando en el primer punto hemos visto que no genera una emoción agradable porque hay una montañita hacia abajo azul aunque bueno pues parece ser que hay un impacto en la gráfica de arriba pues porque se ve una persona nueva ¿de acuerdo? siempre que aparecen caras nuevas siempre eso suele generar un impacto en la gráfica de arriba sobre una montañita más alta por el hecho de que aparece una cara nueva y las caras nuevas pues bueno generan ese tipo de reacción en nosotros bueno pues la primera emoción positiva si vamos a la gráfica de abajo la primera montañita que aparece por encima del eje va a ser la tercera montañita como la veis ¿de acuerdo? y esa está relacionada con un mensaje que va a aparecer en pantalla durante el spot y que tiene que ver con un mensaje que indica compartir felicidad ahí eso ese tipo de mensaje muy bien hecho el spot publicitario ha generado esa sensación agradable entre todos los usuarios ¿de acuerdo? después aparece un momento en el que empiezan a salir muchas botellas de Coca-Cola en la máquina pues el efecto sorpresa que genera eso en las personas que han visto ese spot produce una emoción positiva que serían las siguientes montañitas de la segunda gráfica las siguientes luego aparece como una montañita hacia abajo que es una sensación desagradable ¿de acuerdo? una pequeña montañita azul que es una pequeña sensación desagradable negativa y parece ser que está relacionada como luego veréis con la cara de una persona que parece ser que esa cara no gusta eso es muy importante como veis eso es muy importante es mucha información la que nos está dando luego después vuelve la emoción positiva la siguiente conjunto de montañitas rojas que aparecen como agrupadas tres tiene que ver con la imagen de que salen flores de la propia máquina y la sorpresa que ello genera el hecho de que salgan flores pues ahí aparecen sensaciones agradables que gustan gustan al conjunto de usuarios luego aparece una pequeña montañita chiquitina hacia abajo negativa que está relacionada según vemos en la audiovisual relacionada con personas que aparecen que bueno pues puede ser que esas personas del grupo no gusta del todo ¿de acuerdo? luego aparece una montaña bastante más amplia porque aparecen muchas personas sonriendo y pasándolo bien esto está derivado de las neuronas espejo la empatía nos transmiten esa emoción positiva el hecho de que esas personas ahí se estén divirtiendo después aparece otra pequeña montaña también positiva porque aparece un globo junto a una botella de Coca-Cola sale de la propia máquina y la persona que recoge el globo lo levanta y esto genera también positiva después de esa emoción positiva relacionada con ese globo luego aparece un montón de sensaciones negativas seguidas que luego veréis pues bueno pues hay una serie de imágenes que no gustan en general entre las personas y que de hecho el publicista podría haberselo ahorrado como veis este tipo de información en un cuestionario no se puede sacar no te puede dar tanta información en un cuestionario pasado a un grupo de personas es decir que toda esa parte durante un montón de tiempo hay una serie de imágenes que a las personas pues bueno no les crea sensaciones agradables por lo tanto el publicista podría evitarlas perfectamente y al final como veis hay un pequeño repunte al final en la segunda gráfica en la parte de la emoción porque está relacionada con una imagen que sale de la marca Coca-Cola y ahí otra vez volvemos a esa sensación agradable ¿de acuerdo? entonces esta es la gráfica es diríamos paso a paso del propio vídeo de lo que está ocurriendo en el conjunto de las 40 personas y esto es información valiosísima para saber lo que las personas están percibiendo de lo que está viendo en cada momento ¿vale? en un estímulo visual principalmente ¿de acuerdo? vamos a ver ahora un poquito rápido que os he contado pero vamos a ver ahora el spot aquí aparece la imagen perdón no la imagen aparece ahora la de compartir felicidad ahí aparece ahí aparece ¿de acuerdo? esa es la que genera emoción agradable bueno ahí aparecen diferentes botellas de Coca-Cola pues esto genera sensaciones agradables aquí es donde aparece una cara de una persona que parece que no no es importante ahora es una persona que genera una gran parte que no es que no es que no es Al globo, toda esta parte es la que hemos mencionado que no genera ninguna sensación agradable entre el conjunto de usuarios, por lo tanto, podría haberse evitado. Y por último, la imagen de Copaco. Bueno, esto es un claro ejemplo de qué resultados podemos obtener en función de las métricas que hemos obtenido tras el análisis y representados efectivamente para ver cómo se obtiene ese tipo de información. Vale, vamos al siguiente vídeo. Este es un tráiler de la película Rec. La película Rec es una película de miedo. Tal y como mencionaba anteriormente Sara, pues bueno, las películas de miedo no tienen por qué tener una emoción positiva, porque lo que precisamente se busca es tener sensaciones desagradables, de miedo. Que bueno, a otras personas les gustan, pero en sí son catalogadas como sensaciones desagradables. En este caso, no están representadas como antes el impacto y la emoción. En este caso están representadas sí que la parte de activación emocional. La activación es lo que decíamos, es esa reacción, activación fisiológica producida por la experiencia en el tiempo, que es la gráfica de arriba. Y después la gráfica de abajo es la de impacto emocional, es decir, la reacción fisiológica en un momento concreto del tiempo, ¿de acuerdo? Que va variando en diferentes picos. Entonces, en este tráiler, aquí los estímulos son tanto visuales como auditivos, ¿vale? Entonces eso genera unas reacciones en las personas, en un conjunto de 35 personas que fueron monitorizadas cuando veían este tráiler de la película, ¿de acuerdo? Vais a ver cómo la parte de activación, la primera gráfica, va en aumento. Es decir, que diríamos que la activación de la persona, la persona se estaba activando de forma progresiva y en aumento según avanzaba el tráiler. Y después tenemos diferentes picos en el impacto. En la parte de la gráfica verde, en la de abajo, tenemos un máximo hacia la tercera sección de la gráfica, que está marcado, no sé si se ve bien, pero ahí hay un máximo que corresponde con algo, que lo quiero que lo veáis, ¿de acuerdo? Que quiero que os fijéis qué ocurre en ese pico alto de impacto, que es un impacto emocional en un momento concreto. Y en la parte de arriba, en la gráfica de arriba, también hay un máximo en el cuarto cuadrante final de la gráfica, si lo podéis ver, en el que también ocurre algo, que por eso aparece ese máximo ahí, ¿de acuerdo? Entonces, estímulos auditivos y visuales durante todo, durante la monitorización de 35 personas que visualizaron este vídeo. Y vemos en cada momento lo que está ocurriendo. Bueno, hablamos después de esos máximos, ¿de acuerdo? Vamos a ver el vídeo. Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy vamos a acompañar a una patrulla de bomberos en su recorrido nocturno por las calles de nuestra ciudad. Estamos frente a la puerta de la casa en la cual parece ser que una vecina ha tenido algún problema. ¡Situación es insostenible! ¡Hay dos muertos! Como nos había anunciado, el agente de sanidad acaba de entrar en el edificio y nos van a seguir diciendo que no pasa nada, ¿no? ¡Tú déjame que lo hagamos una puta mejor! Adrián, el viejo es lo que te diga, no tenemos que ir a la batería, hay que contar lo que está pasando. ¿Qué es eso? ¡Pablo, prévalo todo! Bueno, como veis, no sé si lo habéis podido percibir, el punto de máximo impacto emocional, la gráfica de abajo, hacia la tercera parte de la gráfica, el verla verde, corresponde cuando aparece una persona con la cara difusa y les da un susto terrorífico, ¿no? Pero además es que hay otros sustos a lo largo de todo el tráiler, ¿no? Que son los picos de las gráficas que aparecen abajo. Y luego hay un pico, un alto, el máximo de la activación, que es en la gráfica de arriba cuando aparece una palabra, aparece la palabra sobrevive. Entonces, eso genera una activación máxima en la gráfica de activación. Bueno, yo creo que el objetivo que perseguían los publicistas realmente lo consiguieron. Crear una activación en aumento con algún máximo bien específico y luego con estímulos de susto, en este caso desagradables, en la parte de impacto emocional. Creo que es un claro ejemplo de cómo se puede representar o cómo los resultados pueden ser útiles a la hora de testar qué está experimentando el usuario cuando, por ejemplo, en este caso, percibe este tipo de estímulos. Bueno, pues hasta aquí era la charla de hoy. Yo creo que podemos pasar, que nos hemos extendido un poco en el tiempo, podemos pasar a las preguntas, si tenemos preguntas que podamos responder. Sí, gracias, Ana. Gracias, Sara. Bueno, digamos, agradecer a las dos. Bueno, si tenéis alguna pregunta en particular que no seamos capaces de contestar, porque como ya nos hemos ido en tiempo, eso os impediría brevedad a la hora de responder, que tenemos unas cuantas preguntas, ¿vale? Entonces, la primera de ellas, el tema de la evaluación de confianza del trabajador junto al robot, ¿esto en qué estado está? ¿Está en un estado, digamos, de investigación o ya se puede utilizar o tiene sentido ya, digamos, de implantarlo en empresas, se está implantando en empresas? Buenas. Lo contesto yo porque este proyecto es mío. Este es un proyecto en el que todavía estamos en fase de investigación, ¿de acuerdo? Porque estamos en la fase en la que vamos a reclutar gente porque vamos a hacer una especie de entrenamiento del algoritmo con un juego de confianza. Entonces, van a pasar como 40 o 50 personas y con los resultados de esas 40 o 50 personas se va a entrenar el algoritmo. O sea, está todavía en fase de desarrollo. Supongo, pues, ¿qué te podría decir? Que de aquí a seis meses o un año, pues, tendremos algún resultado. Vale. Otra segunda pregunta. Estos ejemplos, los ejemplos de proyectos que hemos puesto, ¿están solicitados por empresas privadas y si no se pueden conocer más detalles o los resultados finales pueden ser públicos? ¿Se pueden consultar? Depende un poco del proyecto. Hay proyectos que ya hemos finalizado, como por ejemplo el de la fatiga del piloto. Que todos estos tienen sus resultados públicos, evidentemente. La mayoría de ellos son proyectos europeos y dentro de estos proyectos europeos, de cara a la comisión, tenemos que hacer una serie de entregables, ¿de acuerdo? Y muchos son calificados de públicos y otros son calificados de privados. Los que son públicos los puede consultar cualquiera. A través de los nombres de los proyectos podéis buscar su web. Y habrá una zona en la que estén los entregables y se puede consultar los resultados del proyecto. Vale. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, digamos, uno que has mencionado, que son el tema del Museo del Cano, que salió algo en prensa. ¿Qué vemos? ¿Cuáles eran los resultados que salían de ese proyecto? ¿Qué salas eran las que más se visitaban? ¿Qué obras eran las que más gustaban? En este proyecto todavía estamos pendientes de acabar de hacer el último análisis, pero en principio la información dentro del museo que más llamaba la atención era información multimedia, más visual y auditiva, ¿de acuerdo? Había una especie de, era como una esfera que tenía todo alrededor pantallas en las que había material multimedia en el que podías interactuar. Esa era la parte que más llamaba la atención. Y otra parte muy curiosa que también llamaba la atención, sobre todo está relacionado todo con la parte sensorial. Había un trozo de clavo, la especie de clavo que la trajeron de allí y entonces estaba en una vitrina y la gente se podía acercar a olerla. Esa también ha sido una de las, de las, parte de la exhibición que más llamaron la atención. Vale. Otra pregunta que hay por aquí. En un punto de la presentación os invitáis a ver el protocolo experimental y qué tareas aplicáis para calibrar el estado de excitación calma de la persona. ¿Cómo podríamos verlo? ¿Cómo podríamos verlo? ¿O es parte del know-how que tenéis vosotras? No, no. Bueno, el protocolo, la fase, ¿quieres contestar tú, Anita? No, contesta, contesta tú. Sí, vale. Bueno, pues la parte de experimentación, las tareas que se les manda hacer para ponerlos en un estado de calma, al fin y al cabo es que cierren los ojos y que se relajen durante dos minutos, ¿vale? Ese es el estado de máximo de calma. El estado de excitación, pues depende un poquitito de qué tipo de estudio sea. Si es un estudio visual de ver un vídeo, se les ponen vídeos de gente que está haciendo cosas así como peligrosas, ¿vale? Que, bueno, pues que te pueden llevar a impactarte un poquitito y, pues si son tareas libres que pueden hacer, yo que sé, pues visitando un museo o lo que sea, para eso lo que les hacemos es una especie de cuenta matemática, que es una cosa que estresa bastante a la gente. Vale, os quedaríais sorprendidos de lo que puede llegar a estresar a algunos, yo incluida, el tener que hacer unas cuentas matemáticas de memoria. Vale, otra pregunta. ¿Se suele utilizar distintos tipos de aparatos a la vez? Diadema, anillo a la vez. ¿Y por qué y cuándo? Sí, de hecho, normalmente es combinar varios de ellos. La combinación más habitual es la de diadema y anillo. Es la que para neuromarketing es un básico, porque nos da casi todas las métricas que somos capaces de averiguar, ¿vale? Lo que pasa que luego también depende de un poco de la situación y de qué queramos testar, porque en un laboratorio es muy fácil ponerle a la persona esa diadema y el anillo, ¿vale? El anillo tenemos, a veces, un pequeño problema que la gente no puede mover mucho la mano cuando lo lleva puesto, porque introduce mucho ruido en la señal, ¿vale? Entonces, a nosotros nos es luego complicado limpiar esa señal. Entonces, solemos avisar a la gente que no mueva mucho los dedos, o sea, la mano donde lleva el anillo y así. Pero, por ejemplo, si tenemos que testar en un museo, necesitamos las gafas, porque la barrita es solo simplemente para el tema del ordenador. Entonces, bueno, pues la persona va con sus gafas, va con su diadema, lleva unas petacas, que son las que van grabando los datos. A ver, es poco invasivo, pero bueno, también hemos tenido casos de gente que se nos agobió. Bueno, perdona. Y hemos tenido que parar el experimento. Vamos, quiere decir que no pasa nada. Quiere decir que esto es simplemente para la ciencia y, bueno, pues si alguien no está cómodo con los aparatos, se le quitan y se acabó. Como hemos tenido algunas preguntas, al final es por no dejar ninguna sin contestar. Habitualmente, ¿cuánto suele durar un estudio de este tipo? Desde la aprobación del estudio hasta la presentación de resultados. Normalmente suele durar, yo diría que un mes. Echaríamos una semana entre que nos reunimos con el cliente, vemos un poco cuál es la pregunta de investigación y lanzamos, o sea, pues reclutar a la gente. Luego solemos estar más o menos una semana haciendo estudios todos los días, una hora detrás de otra. Y luego pues tenemos un par de semanas porque vemos un compañero que es el que analiza los datos y, bueno, pues eso también lleva al final su tiempo. Todo este tipo de procesamiento matemático y estadístico, pues lleva un tiempito. Vale, y la última pregunta, bueno, digamos, hace referencia a Tengalea para, digamos, Euskadi, pero bueno, digamos, hay muchas instituciones o organizaciones que den este tipo de servicios a nivel, digamos, de lo que conozcáis a nivel País Vasco, a nivel nacional, a nivel… Yo entiendo que de esto se ha hecho siempre, pero otra cosa es con el nivel de equipamiento que he requerido… Aquí el problema, bueno, aquí hay dos temas. Sí que hay empresas que dan este tipo de servicio, ¿vale? Porque yo entiendo que los dispositivos que se utilizan es una inversión importante que hay que hacer. Entonces, las empresas que existen más o menos lo que hacen es dar un tipo de servicio, pero siempre las que conocemos, que son así de un tamaño medio-pequeño, dan más servicios de neuromarketing. Vale, el valor que aporta Tengalea a todo esto es trabajar en nuevos algoritmos y en nuevas métricas, como las que os hemos contado, la de la fatiga, la de la confianza del operario en el robot. A través de las cuales, pues, podemos ir avanzando en la parte de la ciencia y, bueno, pues ver métricas nuevas que pueden aportar también conocimiento y análisis. Vale, pues muy bien. Lo vamos a dejar aquí y, bueno, ya sentimos habernos ido en tiempo, pero, bueno, yo creo que el tema era lo suficientemente interesante y, bueno, pues ha generado debate al final. Y, pues, por no parar, pues hemos seguido y, ya sabéis, agradecer a Sara y Ana por la presentación. Cualquier tema adicional, pues ahí tenéis sus coros electrónicos y os podéis poner en contacto con ellas. Y, bueno, pues, para cualquier otro tema, pues ya sabéis, en Tengalea seguimos con la iniciativa que os he comentado antes de Tengalea Live. Y, bueno, pues están ya también para esta semana. Hay otros eventos programados y también para la semana que viene, por si podéis estar. Y luego ya último decir que creo que ha habido algún problema, sobre todo con la gente de Latam y tal, en Ecuador. Alguna persona estaba teniendo problemas de vídeo y audio, que, bueno, que ya hemos publicado, que, bueno, que entiendo que lo podrá luego seguir, como os he dicho, cuando se publicite esto en el canal YouTube de Tengalea y estará a vuestra disposición, pues, para que podáis volver a verlo o compartirlo con vuestros colegas. Pues muchas gracias y hasta otra. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.